¿En serio vas a salir así? Yo no te quiero sacar hacia la calle, amor ¿Por qué no me quieres sacar así? ¿Ahora qué? Es que, mi amor, no manches Tres el chaleco del perro guayo y te van a gritar ¡Los rudos, los rudos, los rudos! ¡Ay! ¡Diga, tía, de paso! ¡Me gritan así! ¡Me van a gritar a mí, no, tío! ¡Sí! ¡Me van a gritar a mí! ¡Vámonos, Jack! ¡Ándale, pues! ¡Me van a gritar a mí, o no! ¡Va, pues, mi perrito guayo! ¡Ay, ya, ya! ¡Chivo, voy contigo! ¡Tranquilo! ¡Para qué me estás diciendo! ¡Es que tú también, mija! ¿Para qué me estás diciendo eso? Primero las botas de Blue Demon, y ahora el chaleco del perro guayo ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Quién va a salir así a la calle? ¡Yo, ¿verdad? ¡Yo! Bueno, está bien, está bien. Mientras no me hagas una llave, todo está bien, mi amor ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No te lo pese! ¡Supre acá!